Me han llegado varios clientes que quieren comprarle directo al vendedor, es decir, el vendedor le dice al comprador que no quiere pagar dinero de realtors y que por qué no hacen la transacción ellos solos. Déjame decirte dónde vienen las estafas que te puede hacer un posible vendedor. Hace mucho tuve un cliente que tenía ahorrado 100 mil dólares y me dijo Juan Carlos, yo quiero comprar a una persona que me está vendiendo su casa, pero lo que pasa es que el cliente dice que no quiere pagarle a un realtors. Llamé al vendedor, esta persona tenía un préstamo, le iba a pasar el financiamiento con el intercambio que te diera esos 100 mil dólares que el comprador había ahorrado. Pero lo que el comprador no sabía es que mientras alguien le deba dinero a la casa sigue siendo el dueño de la casa. La gente se está volviendo creativa últimamente y me han llegado varios clientes que han hecho dinero de una forma u otra y quieren comprarle directo al vendedor. Es decir, el vendedor le dice al comprador que no quiere pagar dinero de realtors y que por qué no hacen la transacción ellos solos. Y me han llegado otros clientes que nunca me llamaron o llamaron un realtor antes y esto le ha salido bien caro. Déjame decirte dónde vienen las estafas que te puede hacer un posible vendedor que dice que quiere ahorrar ese dinero de un realtor y que es mejor que si tú tienes un cash, se lo des y así hace el negocio entre ustedes dos para que te salga más barata la casa que él te va a vender. Sí, te va a decir, mira, mi casa vale 350 mil, pero como no voy a pagar el fee de realtors, pues te la voy a dejar a ti en 300 mil. Si tú me pagas unos 100 mil, ahora yo te lo dejo a lo que yo le debo la casa. Esto, mi gente, te puede estar haciendo perder muchísimo dinero y bueno, si no sabes por qué, quédate hasta el final porque te voy a estar diciendo estos ejemplos de clientes que he tenido que han venido con malos negocios y por qué usted realmente necesita un realtor. Así que espérate hasta el final y mientras tanto si me puedes dar un like porque lo que te voy a decir te va a ahorrar muchísimo dinero si algún día te pasa algo como esto. Gracias para todos que me dieron like y se suscribieron al canal, por qué no. Lo primero que usted tiene que saber es que cuando vas a buscar un realtor para comprar una casa es completamente gratis. Sí, porque el vendedor, de hecho, es quien le paga la comisión al realtor. Suena bien la idea de que si se quita el fee del realtor, pues esto puede traer que el vendedor ahorre un poco de dinero. Pero con esta misma teoría se han hecho muchos scams, es decir, muchas estafas. Bueno, ¿y cómo me puede a mí estafar una persona? Hace mucho tuve un cliente que tenía ahorrado 100 mil dólares y me dijo Juan Carlos, yo quiero comprar una casa a una persona que me está vendiendo su casa. Y en efecto me dijo por favor, pero no estoy seguro si esto es lo que debo hacer porque me ha tomado mucho tiempo reunirle estos 100 mil dólares. Y bueno, como usted dice que su servicio es gratis, claro que sí. Pero lo que pasa es que el cliente dice que no quiere pagarle a un realtor. Entonces no sé qué hacer. Bueno, solamente le pedí el número de teléfono, llamé al vendedor y en efecto yo averigüé la casa que era, quién era el vendedor, era esa persona y qué fue lo que pasó. Esta persona tenía un préstamo. El negocio que quería hacer con el comprador era que en otras palabras le iba a pasar el financiamiento con el intercambio que te diera esos 100 mil dólares que el comprador había ahorrado. Pero lo que el comprador no sabía es que mientras alguien le deba dinero a la casa, sigue siendo el dueño de la casa. Así trate de decir que va a firmar un quick claim que no va a tener la casa a su nombre. Esto en muy pocas ocasiones realmente funciona. Ya yo he estado de testigo de varios casos de que una persona firma, se llama un quick claim en título y a la hora de venderla necesita la firma nuevamente para poder vender la casa. Es decir, que si yo te vendo mi casa y te digo dame 100 mil dólares y yo te lo dejo, mi casa vale 400 mil, pero te la voy a dejar en 200 porque bueno, tú me das esos 100 mil y yo te lo dejo. Te vas a ahorrar 100 mil dólares tú. Hiciste un negocio de 100 mil dólares. Pero dónde está el problema ahí, Juan Carlos? Qué te parece si te digo que esa persona se puede ir del país y usted que le dio 100 mil dólares a esa persona para que se fuera del país? Esa casa nunca va a ser suya, inclusive aunque lo ponga en el título de la propiedad. Si las cosas no se hacen bien hecha, esto es lo que puede pasar usted sin la firma de esa otra persona que se fue, usted no puede vender la casa. Así que se queda atado de manos y pies y esa casa usted le dio 100 mil dólares y no tiene cómo sacarle equity. Cómo sacarle esa equity? Porque depende de la firma de todas las personas que están en título de propiedad para poder vender la propiedad. En ese caso lo que hice fue que llamé, le expliqué eso a la persona definitivamente cuando él entendió esa situación decidió no comprar porque ni el vendedor sabía de lo que yo le estaba hablando. O a lo mejor sabía y se estaba haciendo el bobo para no hacer del muchacho malo. Otra estafa muy frecuente haciendo eso mismo, es decir, dándote según supuestamente un buen negocio cuando una persona realmente todavía le debe dinero a la casa y está en el título. Es que te puede decir mira el mismo negocio que te presenté anterior, pero ahora a la hora de que tú quieras vender, si tú quieres vender y necesitas de mi firma. Pues así tuvo un ejemplo hace unos días también con otro cliente que le pidió 40 mil dólares más para la venta de la casa. Sí, después que le había sacado unos 60 mil dólares en el inicio de la compra de la casa, como las casas ya habían subido bastante de precio, ya habían pasado tres o cuatro años de eso. Necesitaba a esa persona la firma del dueño que primero le vendió, pero estaba en el préstamo. Le pidió otros 40 mil dólares para que si él quería firmar y si no, no te firma. ¿Qué tuvo que hacer esa persona? Pues tuvo que pagarle ese dinero y bueno, aquí te va una historia. Esto no es cuento de camino, esto es real como que yo me llamo Juan Carlos Carrera. Este fue un cliente que hace alrededor de un año que me llamó contándome la anécdota de qué le había pasado. Él había reunido unos 60 mil dólares y conocí a una persona que era el dueño de la casa anteriormente y le dijo dame los 60 mil dólares. Yo te dejo ahí rentado y bueno, ya la casa es tuya. ¿Qué fue lo que pasó? La persona que le había rentado la casa todavía tenía que hacer pagos, pero por alguna razón, como dijo, bueno, ya la casa no es mía, ya se la vendía a este, yo no voy a hacer más los pagos y se la hizo de listo. ¿Qué pasó? Como él no hizo más los pagos, el banco reposeió la casa, la puso en un option y la vendió a otra persona. Un día de esos que tú nunca lo esperas, le tocó en la puerta este nuevo dueño y le dijo, oiga, tienes un mes para salir de la casa. Se dijo, ¿cómo si yo di 60 mil dólares por esta casa? Y cuando vino a ver la deuda de la casa ya era bastante grande porque esa persona que era el dueño original de la casa dejó de hacer sus pagos y bueno, por supuesto que el banco reposeió la casa. Estos son algunos de los casos reales que yo he tenido la experiencia con algunos clientes que han venido conmigo a ver cómo le puedo buscar una solución a esto. Y la verdad, mi gente, que hay muy pocas soluciones porque una vez que te pasa eso, como dice el dicho, ni el médico chino te puede salvar. Supuestamente tú tenías que haber hecho su tarea, si no buscaste un realtor para comprar esa casa. Bueno, y a veces tienes que buscar y estar seguro de que ese realtor es un realtor de confianza. Por eso lo primero que yo te aconsejo cuando estés buscando un realtor, que mires los reviews de esos realtor y veas experiencias que han tenido otros clientes para que eso te dé una idea que si es de confianza o no a esa persona. Otra de las cosas que te pudieran pasar si estás comprando una casa directamente con un supuesto vendedor es que esa persona, vamos a decir que en este caso no tenía préstamo. La casa estaba free and clear. Supuestamente, ay Juan Carlos, entonces ya si la casa él la había pagado, pues ya no tengo problema. Ahí es donde puedes tener un problema. Y usted no lo sabe. Vamos a decir que yo me estoy separando de mi esposa y no quiero decirle a mi esposa que estoy vendiendo la casa para así no tener que repartir el dinero a la mitad con ella. Pero porque al final la esposa no estaba en el título de la casa. Lo que no sabe la mayoría de la gente es que si tú has estado casado legalmente, aunque tu esposa no ha estado en el título, tiene el poder de reclamar y llevarte a corte y decir que esta casa siempre ha formado parte de dos personas. Yo no soy abogado ni mucho menos, pero yo he visto muchos casos donde cuando hay una separación, el juez de Nevada pide que la separación de quienes sea mitad y mitad. De hecho, he tenido bastante casos de divorcio donde uno se pide en la cabeza buscando abogados. He visto que uno ha pagado más de 6 mil dólares por abogado, el otro más de 5 mil dólares por abogado. Es decir, que han botado dinero entre 10 mil a 15 mil dólares del mismo equity que tiene la casa cuando lo único que tenía que hacer era ponerse de acuerdo. Y por supuesto, el juez siempre lo que trata es picar la naranja a la mitad. Después de pagarle todo ese dinero al abogado, pues lo que hicieron fue la ganancia de la casa picadita la mitad. ¿Y quiénes fueron los que se beneficiaron? Los abogados. Por eso también he tenido clientes donde dicen, bueno, si esto es lo que normalmente va a decir el abogado, en vez de gastarme tiempo y serenidad, busco a un realto como este que está acá y vendo la casa y pico las cosas a la mitad. Bueno, de todas maneras, yo no soy su abogado ni soy abogado, yo soy real estate, pero te estoy hablando de los casos que he visto. Y a donde estaba en el cuento es que si una persona te vende la casa y tiene una mujer, un hijo, alguien que le está debiendo esa casa, te puede estar reclamando después, aunque esté vendida ya porque vendió una casa que no era de él solamente y eso puede ser un problema. Como también existe una cosa que se llama links, link en la propiedad. Es decir, hay casas que pueden ser reposeídas por la asociación, por la empresa de basura o por cualquier otra empresa que le pueda poner un link en la propiedad. Y a la hora de la venta ellos pueden venir con un abogado a tratar de recuperar ese dinero. Es por eso, mi gente, que hay muchos tipos de estafa que usted lo que va a querer hacer siempre es buscar un realto. Porque, como ya te dije en el principio, usted cuando va a comprar una casa al realto no le tiene que pagar nada. Ojo, hay realtos que sí cobran y no es ilegal cobrar porque todo es un acuerdo. Pero la mayoría de los realtos no cobran. Mi equipo no cobra dinero por representar a un comprador a menos que el vendedor no quiera pagar y el comprador esté bien en pagarme. Eso ha pasado pocas veces, pero he tenido varios casos donde el comprador está comprando la casa un poco por debajo del precio y el vendedor no quiere pagar. Entonces me paga a mí por hacerle el servicio y representarlo de que esto que le acabo de contar no sucede. Y bueno, si te estás ahorrando, no sé, 50 mil dólares en una propiedad, pagarle un FIA o un realto por hacerle ese trámite, pues es una buena idea de perder todo el dinero. Cuando tienes tanto dinero involucrado en la compra de la casa, pues eso es algo que también mi equipo puede hacer. Si tienes dudas o quieres una consulta gratis, pues llámeme y guíe a este número. Otros cuentos he escuchado, pero en realidad no he conocido a alguien personalmente que le ha pasado a alguno de mis clientes o a alguien que me ha llamado. Pero si me han hecho anécdotas, otros realtors en el pasado, donde habían personas que sabían que una casa estaba vacía y lo que hacía era de alguna forma u otra entraba a la casa, le cambiaba el llavín y buscaba personas que tuviera dinero, ponía la casa a muy bajo precio, cosa que era una ganga, dejarla pasar y bueno, entraba a la casa como si fuera él el dueño. Y hay personas que no saben que sin una representación de un realtor ya no sepas qué es lo que tiene que hacer para que legalmente se grabe en el condado esta casa y darte un título de propiedad free and clear, es decir, que nadie le deba a la casa y que bueno, la casa realmente va a ser tuya. Por eso que nosotros los realtors tenemos licencia y bueno, ese es el trabajo donde nosotros podemos ayudar. Y de nuevo, es grato. Y bueno, y para terminarte el cuento que te estaba haciendo, después que te entregaron la llave y toda la cosa, al poco tiempo dice que llegó el dueño, el verdadero dueño que estaba para España y al regreso se encuentra alguien en la casa, pues llama a la policía y después que todavía has pagado una buena cantidad, te imaginas el desmadre que se formó, ¿verdad? Eso le puede pasar a cualquiera, por lo mejor, como digo, siempre es revisar los reviews de los realtors y asegurarte de que te están representando alguien que sabe de lo que está haciendo. Y gracias a ustedes, mi equipo es el top 1% de aquí de los realtors en Las Vegas, cosa que somos bien reconocidos y puede darle la confianza a usted a que nosotros le podemos representar. Por eso, gracias. Eso ha sido todo por hoy. Tenga en cuenta estas cosas que le he dicho, porque le puede estar ayudando de mucho a no perder su dinero, que con tanto sudor, estoy seguro que le ha costado. Y si usted es vendedor y quiere ahorrarse dinero con realtors, llámeme porque nuestro equipo es bien flexible con el porciento de comisión. En el caso de nosotros, siempre el vendedor es quien pone y decide cuánto es que le va a pagar al realtor. Así como lo oye, usted, el vendedor, decide cuánto nos va a pagar a nosotros como realtor. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.